Es un sacrificio, o sea, nos levantamos a las 5 de la mañana para ir a ver a las productoras, para ir a recoger el producto, 12 de la noche seguíamos trabajando. SANA es una empresa que se dedica a la producción y venta de pan saludable. Nuestra experiencia al emprender ha sido muy divertida, de muchos altos y bajos, pero creo que hemos sabido muy bien cómo ser un equipo para poder sobresalir de todos esos obstáculos que se nos han presentado. El modelo de negocio ha cambiado mucho, empezamos desde una idea de distribución de fruta y verdura saludable y el resultado ha sido este, ya un producto elaborado. Ayude a la comunidad de una forma resolviendo alguna necesidad. Los productos de SANA los podemos encontrar en algunas tiendas orgánicas, en algunas cafeterías escolares, también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook e Instagram. El primer paso creo que es el más difícil, pero ya una vez que estás ahí no te falta nada la motivación de seguirle.